¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Si le va a subir un poquito la música de esto, porque no... Para que se escuche. Para que se escuche. Ya. 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 Bueno, ya. Supongo que ya. Bueno. Supongo que ya. Bueno, ya volvimos. Esta vez estoy en otra educación. Donde llega mejor el internet. Sigo, sigo streameando en 480p. Porque no creo que me aguante. No creo que me aguante un... Un 1080p. Entonces pues nada. Vamos al acantilado. Eso sí. De pronto creo. Ojalá el audio sí funcione. Espérenme. Me voy por mi sillita. Para recostar las piernas. Ya, bueno. fout. Pinca. Ingres eypaste. Pungren, ¿sí? Bien. Los 이걸 encargar. Can quand faithful. Unos los los otros pulgar. Tatro o할as subir. No se escucho sin fifa. Tatrofood cambio Nope. A ver Ya Ya es que yo estoy acostumbrado A recostar mis piernitas Bueno nos vamos con Con bendición Nos vamos Entonces pues nada entramos Ya recuerden que la última vez O sea que hace media horita 40 minutos habíamos recogido Nuestro punto extra de vida Nos falta creo que el último Punto de vida que nos faltan Ya es de nueve O sea necesitamos nueve panales Entonces lo que vamos a hacer es Completar este nivel Al 100% Eso si ya no Ah ya ya me acordé De lo que tenía que hacer Entonces toca ir por acá A ver Vamos No sé cómo subir No sé cómo subir Va a tocar Hacer magia A ver espérate Tocas parar a nuestros héroes Nuestros heroes Eso si nos gastamos Todos los huevos Normales En ¿En qué no lo habíamos gastado? No me acuerdo En Supongo yo que En No Los granadas Fue los granadas Los granadas Los huevos granadas Son los que nos los gastamos ahí No me acuerdo No ¿Por qué te caes? Wow Ya Vete Ya Sube A ver Cúrate 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 Me queda uno de mi vida Es que no tengo que subir Así que no puedo hacer doble salto A ver Me meto por acá A ver Es que toca subir Para aprender el movimiento Estadio de coliseo de fútbol Es un mingo Te apuesto que es un mingo Es un mingo ¿Cierto? Sí No hay Jingers tan vendidos Ay Una piedra Esto es de los mayas ¿No? La piedra era del primer nivel Ay O sea que tal vez Nos volvemos a transformar En En ese cosito Ni idea Ay Ay el mingo Oye Acá hay algo de escalar Acá hay algo de escalar Pero toca planear En este nivel aprendemos el planear Entonces Espérate Pues nos está yendo bien El 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 directo Hasta ahora A ver A ver ¿Por dónde vamos? Yo ya no sé Ni por dónde ir A ver Salta Acá nos devolvemos fácil Supongo Solo hay que hacer Parkour extremo Uy Podemos hacer lo mismo Pero con X ¿No? O sea Vamos Como medio Volar A ver Ya Hay que Hay que Hay que Ahora sí Para dónde A ver Supongo que para allá O sea Pero esta vez bien Supongo Pero esta vez bien No Sin caerse No por favor Sin caerse A ver Un ataque Uy Espérate Nos curamos Ya Duerme 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 Ahora sí No tenemos acá Subir Así que nos vamos Así Ya Vamos rápido Ya Ahí me volví a caer Nos curamos Ya Ahora sí Saltamos acá Ahora sí Cuidado Ya Nos podemos subir acá No No Solo necesitamos acá Uy Espérate Espérate A ver Curámonos 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 Ya Ya Ahora sí Eh No Uff Salta Sube 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 Y sube Ya Ajá Genial Genial Uy Acá es Donde es Donde estamos Where are we Ah Salto 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 de fe No 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 Ya Morámonos A ver Toco a ver Cómo le volvemos a hacer A ver Será que volvemos a ir allá Pero bajamos de una manera Más pacífica Por así decirlo Espera Yo iría No Yo iría No A ver Salto por acá Por acá A ver Sube por acá Ya Y ya Ya Ahora sí Eh No veo nada Por acá Ya Ha tocado Bajar Fácil 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 Supongo Supongo A ver Tocaba bajar Pacíficamente Si Suavecito Suavecito A ver Pega Ya Sale Ahí pega Ahí está Uy vea Par de teletransportación Ah Acabía un coso Para Para Transformarse De nuevo A ver Soy la burla A ver Espérate Nos curamos Uy Cuidado Que acá La La Los meteoritos Están terribles Acabía para 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 eso A ver Se mete Ya Está No 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 Genial Nos ahorró La La Subida Nos ahorró La 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 Bajada Si No La Subida Nos ahorró La Bajada Cuidado Pasa Pasamos Pega Uf Pega Pega Se mete Pasamos Pega Se mete Pasamos Acá Hay otro No Último Pega Se mete Y pasamos A ver Que nos dice God Mochila Chosa Esto te protege Y te hace pequeño Para colarte Por los Huecos De un Leño Primero Mantén Bueno El de Agacharse Este derecho Y hacia abajo Nos protege Los líquidos Romper Anfilas A ver Hacia abajo No A ver No Es de Taxi Mochila Ah Ya 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 Mira A ver Espérense Toca Volver a subir A ver A ver Voy a volver A subir Voy a volver A subir A ver Voy a volver A subir A ver Espérame Me cura Ya A ver Voy a volver A subir Está interesante Los nuevos Movimientos O sea Hay movimientos Con cada uno De los personajes No se quedan Obsoletos Solo para hacer Ciertas misiones Cuidado A ver Subimos Subimos Ya Uy Cuidado Los normales También Los necesitábamos A ver Que hay acá A ver Mira Podemos Pasar por acá No Podemos Pasar así No Ajá Uy Un pez Un Jinjo Ajá Ajá Ay Y ahora ¿Cómo subimos? Llegándonos Un gemón Claro que sí Ok Nos curamos No es mal Vario Se puede curar Sin necesidad De Uh Meteorito Encima A ver Saca mano Cuidado A ver Nos metemos acá A ver ¿Qué onda? Ah no No hay nada A ver ¿Qué dice acá? ¿Cuál es? Inferior A ver Eh Uy Guau Se me olvidó De De que las manos Existían A ver Eh ¿Qué más hacemos? Ah mira Caí un parter A ver Nos curamos Me voy con Kazui Me voy sin Kazui Ah sí Me puedo ir sin Kazui Parte de la Ok Ya Ya Eh A ver Uy Me da ¿Y este qué hace? ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? A ver Nos debe tapar ¿No? ¿Qué dice? Soy gran pie Tengo un pie enorme Mola ¿A que sí? Y si intentáis robarme los zapatos Los veré Lo veré Es en primer plan Pero los zapatos No me quiera Te valdrán No me importa No los vais a conseguir Ya los advertí No vayas a coger mis zapatos Uy Despacha Bueno los pisotones Estoy muy orgulloso De mi enorme pie Ahorita le echamos Sus huevaldis de fuego A ver ¿Por dónde vamos? A ver Es cierto que acá también caen meteoritos Uy Ah eso es para acá ¿no? Eso es otro millo Eso es otro millo Estoy segurísimo Uy A ver Creo que tal vez puede sí ser un ingenio A ver Espérate Oh Es para abajo No para lado Es para abajo No para lado Ya Tal vez es un kazooi ¿no? A ver No 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 me voy a rendir No me voy a rendir No No A ver Entonces ¿Qué más hay que subir? A ver Ah eso es el pie grande Vamos a subir Vamos a subir por acá A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más líquidos hay? Para 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 matar A ver Por la estación de tren Yo creo que es por la estación de tren A ver A ver Nos curamos A ver Nos curamos Nos curamos Ya Cortamos Cortamos Pegamos un mochilazo Vamos 65 notas Ay Hay otro Jinjo Pero Este es un enemigo Estoy seguro Está Ey joven Soy Mildred Cubito de hielo Creo que Que perdió a mi marido George Salió Despedido por los aires ¿En qué puedo ayudarte? Podría subirte ahí Arriba Y buscarle Ey Soy Jinjo Ey Tienes un Jinjo Dame el Jinjo Primero Jinjo Mujer Este Iglu Esto es un Iglu Uy Encontramos la casa de Boggles Ahí está la familia Iglu De Boggy De Boggy ¿Cómo estás hermano? Estás más corto de la última vez Hola Boggy Mirad mi nuevo tele Televisor panorámico Tiene gran cantidad de funcionalidades ¿Seguro? De verdad Pantalla de 100 100 gigahercios Dolby Surround 5.1 999 canales 15 entradas de conexión Tres Tres mandos Me hago a la idea Oh lo siento Pero no puedo Comprar Polita Y estoy hambriento En fin ¿Qué quieres que te Que te traiga? Un enorme pescado caliente Sería fantástico Ey yo ya tengo uno Mira Yo ya tengo uno No me lo encontré ¿Qué fue eso? Wow El pez debe haberse tratado Un gigi Pues si no es comestible No lo quiero Perfecto Voy y lo añadiré A nuestra colección Te invito Tengo material que Que ver Yo invito Bueno Bueno Los hijos Ah bueno Por acá deben estar los hijos ¿No? Los hijos Hola Señores A este le pegamos Saltar en la cama De papá y mamá Es casi tan divertido Como la feria Ah no A este le pegamos ¿No? A este le dimos Le dimos Le dimos hamburguesa Gracias por la hamburguesa De la feria Y tiene un curso nuestro Admiradores Y ella Gracias por las patatas ¿Cuál patatas? Se dice papas No patatas A ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es el trineo de Boggy Es el recuerdo A ver A plantas de hielo Tiene A ver Uy Acá hay otro Otro coso Ay vea Este no es el señor Ah Este es un Icapoca Uy El Icapoca El Uy Tengo que traer El Icapoca Para acá Ok Vamos donde El Icapoca El Icapoca Ya no es Mumbo Sino El Icapoca A ver Allá está la casa de Mumbo A ver Vamos rápido Vamos Tenemos un globo Además Tenemos un globo Ya, ya Ya sabemos Que toca situarnos Donde la plataforma A ver A ver Ahí está Ahí está Vamos 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 Banjo Unete Me No Vamos Antes de ir a donde Mumbo, toca ir para acá. A ver. Vamos otra vez, a ver. A ver. Me curo y ahora vamos para acá. A ver. A ver, vamos rápido. Vamos rápido. A ver, para abajo, ¿no? Para abajo. Ya, ahora sí, entramos. Ok, por acá. A ver. Pasemos. El agua está demasiado caliente. Para nuestra piscina. Ah, esto es lo de la laguna del alegre Roger. Ah, ya. Bueno, ya nos podemos unir otra vez. A ver, vámonos. Qué bueno que existe eso. Con eso, literalmente, botas de plomo. O sea, las del Zelda como la... Ah, botas de plomo como las del Zelda. Aunque nunca he jugado a un Zelda. Yo nunca he jugado a un Zelda. No sé por qué conozco a un Zelda. Pues hay broma. Ah, ya. Por curiosidad, ese de la Nintendo 60. Me gustaría jugar un Zelda, pero... No tengo PC para... Para... No tengo PC para... 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 Para emulador. Si tuviera una Switch... Ok, no sé si en Switch se puede transmitir. No sé si en Switch se puede transmitir. Tampoco tengo... Tampoco tengo plata para una capturadora. Porque yo jugaría el Mario 64. En stream. O grabado. Es que yo... O sea, la idea de mi canal era hacerlo todo grabado. Pero ya... Entonces como... Como estoy en Cerru. Pues... Esa idea se fue el carajo. Porque... No... No puedo grabar gameplays en Xbox. Como lo dije en el especial 100. Entonces... Pues nada... Hielo y... Entonces... Entonces... Espera, te toca darle el coso a... A Mumbo. A ver... Bienvenidos otra vez. ¡Tres de web! ¡Te web! ¡El Globo! ¡El Globo! ¡El Globo! De verdad, criatura mágica a Mumbo. Si querer ayuda. ¿Querer ayuda? A Mumbo. Exactamente, Mumbo. Claro. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Tirarlo a la bolsa de Mumbo. Ya. Ahora sí, Mumbo. Ahí está. Saca tu varita, Mumbo. No es tu varita, sino tu... Tu Taser. Tu Taser. A ver... Vamos rápido. Acá toca hacer doble parkour. A ver. Saca mano. Se mete. Saca mano. Me pego. Saca mano. Se mete. Ya. Saca mano. Y me caigo para la lava. Vamos, Mumbo. Vamos, Mumbo. Es un limón. Es un limón. Es un limón. Vamos. 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 Y nos vamos para acá, ¿no? Picos fuego helados, para que nada Por allá, por acerca del Del coso de Buggy Vamos rápido Porque si acá la gente molesta A ver Salta, salta, salta Salta y salta Hola señora, ¿cómo está? A ver Es por acá, ¿no? A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Tengo miedo a caerme Uy, también tengo miedo A ver, voy a esperar Que esto funcione Fuerza vital Sobre Saberiman He vio una curiosidad de que Saberiman Era uno de los primeros videojuegos de Red Este man era uno de los primeros videojuegos de Red Está vivo Logro desbloqueado Está vivo Muchas gracias, joven Uf, he permanecido congelado Es de 1984 Bueno, ese fue el año que salió el juego Supongo No puedo creer ver este viejo loco antes Es muy posible Provengo de una época dorada En la que reinaban los lobos Mi nombre es Saberiman Saberiman Viraventuras es mi juego Es mi juego O al menos Era mi juego ¿Sí ven? ¿Qué hace el cableman? Un cableman En bloque de hielo Ese maldito Saberwolf Me persiguió hasta aquí Lo persiguió hasta Banjo Kazoo Banjo Tui Me quedé petrificado por el dragón de hielo Seguí congelado Otra vez la manera de descongelarme Mumbo no va a hacerlo Pero con lo celoso que poder No ¡Ah! Me pegó A ver, a ver Todavía no es hora de la guía La hora de la guía viene después Me pegué, me pegué, me caí Bueno, hora de la guía todavía no es Hora de la guía es cuando ya estoy perdido y cansado Por ahora no estoy perdido y cansado Bueno, perdido estoy un poco, ¿no? Cansado o no Cansado o no Porque vimos el evento de la mano Es que el evento de la mano Uff, es un poco difícil de explicar A ver, al menos lo grabé, ¿no? Grabé la salida de la mano, ¿no? Entonces lo puedo colar ahí como short A ver, no se los puedo mostrar ahora Porque Otra vez no tengo PC Por ahora Cuidado Con décima vez A ver Cuidado, cuidado Uff, me caí No, no me caí Menos mal Ahora sí, vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido A la parte inferior Uff, casi me caí Casi me caí Cuidado con el amiguito A ver Vámosle acá En parte inferior Goomba Ok Nosotros vamos para donde ¿Dónde están? Uy, me voy con Con oso Me voy con oso Que supuestamente Mumbo confía en oso No en pájaro Nos curamos Nos curamos Ahora sí Ahora sí Nos volvemos El cosito Y ya no nos hacemos daño Vamos rápido Llegamos en maleta Los domicilios.com Ah, con que esto Era la La cosa A ver ¿Qué nos dice el amiguito? Ah A ver, espérate Ah A ver Ya Digo, yo Podrías darme un poco De calor Ah Tengo que traer a Cazú Es que a veces Me fallan Me fallan los A ver Pero Si te puedes Transformar una maleta Genial Aunque nosotros Podemos andar aquí ¿No? Bah Qué inteligencia No necesitamos A la maleta Uy Eso Ese huequito A ver Espérate Ese huequito Ahí debe haber Otro De Mumbai Debe haber Otro de Mumbai Estoy segurísima Que hay otro de Mumbai Ahorita vamos Y lo vemos A ver A ver A ver Ahorita vamos Y lo vemos A ver Vamos rápido Ahí está Ah Si funciona Si funciona Ahora puedo dar Doble de salto En el aire Literal Ya Ahí se voltea A ver A ver Rebols de fuego Por fin Ya Esto es calor ¿No? Esto es calor Ah Taxi mochila Taxi mochila Esto es calor ¿No? Esto es calor Supongo Ya Ahí está Yo soy muy agresivo A ver Eso está mucho mejor Encantado De ayudar A un viejo Héroe Estar congelado Durante tanto tiempo Me ha Dejado agotado Necesito una taza De té Y una siestecita Podrías hacerme Podrías hacerme Un último favor Encantado Parece que Necesita Tu Que ayuda Abaño Podéis Llevarme De vuelta A mi Campamento Está Por la parte Ardiente De la montaña Si no Se ha quemado Desde 1000 Desde el 86 Y eso parece intacto Desde el 86 Desde el 86 Al 2000 ¿Cuánto han pensado? 14 años 14 años Uy Los juegos Han evolucionado Tanto De pixeles A esto Y esto se ve Muy realista Déjenme decirlo A ver Vamos con Banjo Banjo ¿Cómo se llama? Banjo Banjo Domicilio Banjo Banjo Rappi ¿Dónde aprendimos Lo de Banjo Rappi? Ah En lo del Mundo de Triceratops En lo de los Triceratops A ver Vamos Banjo Taxi A ver Ups Leques Ese señor Métase aquí Ya Au A ver Cure ese Banjo Au A ver Espérate Acá No me voy a poder Atratar Ya tenemos Supongo que Acá nos van a dar Un Jigui ¿No? Supongo Supongo que acá Nos da Un Jigui Solo nos falta Un Globo Que no sé dónde Está Extrañamente Extrañamente No sé dónde De hecho Los Globos Son muy fáciles De conseguir Solo que En esta No hay nada A ver A ver Nos vamos Acá con el Pad de Teletransportación Parte Ardiente Inferior Aquí está Para atrás A ver Señor Por acá Eso Ah No te pegues No te pegues No te pegues Ahí está ¿No? Eh X Ya Ahí los sacamos Y es correcto Mi campamento Mi equipo Están tal y como Los dejé Hace unos años 14 años No Parece que Sigan tenía Mucha utilidad Mi tesoro También Sigue aquí Tómelo Amable señor Es una fantástica Pieza de Pues Dorada No me sirve Cuelgo mis botas En En ella No ¿Por qué las Cuelgas ahí? Muy valiosa Muy valiosa O sea ¿Por qué siempre Nosotros tenemos Que derrotar A los A los enemigos? No lo puede hacer Si Yar O sea Si Yar 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 El que nos Enseña los Movimientos Z Z Z Me pregunto ¿Qué aventura Nos esperan? Bueno Si Yar El que nos Aprende los Movimientos Eh Sabe todo O sea Nos enseña los Movimientos ¿Por qué no Lo hace ¿Por qué no Lo hace Vengue a su Hermano? Aparte La ¿Por qué no Lo hace A ver ¿Qué más Podemos hacer? Tenemos ya Dos GGs Dice que Dos GGs A ver Uy ¿Saben qué? Va Ya sé ¿Qué Vamos a subir Acá A ver ¿Cuántos llevamos De directo Mediadora Y ya tenemos Dos GGs Wow Récord No mentiras No es para Nada Récord Es más Banjo Kazui Ya tenía Con Dos GGs Ya tenía La mitad Y en efecto Es un Moombo Tumbo Ehm Wow Uy casi Me pega Pero bueno La pregunta Es ¿Dónde está El Globo? ¿Dónde está Globo? Globo ¿Dónde está? A ver ¿Esto qué es? Es que Tampoco Sabemos Cómo Romper La La cosa Esta Ahí está Ah no es una nota Musical Igual nos sirve La nota Musical Nos sirve Vamos donde Mumbo Vamos donde Mumbo Ahora sí Tenemos 775 O sea Que ya casi Ya casi Lo logramos Ya casi Lo logramos Las notas ¿No? Lo demás O sea Nos faltan O sea Digamos que nos falta La clave de sol Que no En Redactilandia No estaba La clave de sol Pero Digamos que acá puede estar Yo Para donde me meto En Redactilandia No estaba La clave de sol Pero Yo confío De que acá Si hay ¿No? Nos faltarían Dos Dos Para agarrar Yo confío De que acá Si hay La clave de sol Igual Ya tenemos Todo De verdad Tenemos Todos los Jillos Todo Todo De las De las Brujas Es que no Nos falta Casi nada Vamos bien Demasiado bien Es más Estamos Estamos rechitados De 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 Jillos Es más Pero necesitamos Necesitamos Desbloquear Los demás Son ocho mundos Necesitamos Ochenta Vamos Nos faltan Treinta ¿Cómo que nos faltan Treinta? ¿Por qué nos faltan Tantos? Ah Nos faltan Las islas No son Son noventa Perdón Noventas O cien Noventa Es que no sé Cuantos Jikison En serio No sé Nunca jugó A este juego Sé que en la anterior O sea En la anterior Si eran cien En el anterior Jikison En el anterior Jikison Pero en este No sé Son muy raros O sea Las mecánicas De este juego Se reinventaron Acá Y no se sabe Cuantos Son Que es bueno O sea Tiene uno Lo tiene uno Prendido O sea Lo tiene uno Pegado Es por acá Espérate Son plumas O algo más Que no sé Ya no Ya no sé Confiar Ya no sé En qué confiar Por allá ¿No? Picos Fuego Será que es Para este O para allá O para Umba Ay Que no sé Agrandar Ni Nada de eso Porque Que cansanse A ver Vamos 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 Mumbu A ver Vamos Mumbito 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 Cuídate Cada vez Ya Yo esperar Que esto funcionara Fuerza vital Sobre padre Ali Ah bueno Lo redujo Ahí está Fuerza vital Solo algo de Dragon Ball Nunca he visto Dragon Ball Pero No Algo de Dragon Ball Gran caída Dole mucho Donde estoy Tú muerto Mumbu usar Poderosa magia De chamán Tú vivo Tremenda explicación No necesito magia Un débil terrícola Podría haber usado Poderes especiales Hombrecillo Desagradecido Tú haces Que Mumbu Perder tiempo Yo deber dar lección Perdona Perdona Extraño Amigo Mis poderes especiales Están agotados Necesitamos Tu ayuda Nuestros Tres niños Escaparon De la nave Antes de estrellarnos En la laguna Si puedes devolverme Los sanos Y salvos Ofreceré Maravillosos Regalos A la tierra Amo Me gusta Regalos Pero no Vulgar Merchandising Alien Los niños Se esconderán Del peligro Hasta que Detecten La señal Alien Muy presionado Pero con magia De Mumbo Mejor Ah ya Se abren Pads De Mumbo ¿No? ¿Cómo abrimos Eso? ¿Cómo abrimos Eso? No sé A ver Nos vamos Con Banjo y Kazoo Que Banjo y Kazoo Y sabe No creo Que nosotros Podamos arreglar Esto A ver También Nos toca Enfrentarnos A los A los Amiguitos Estos ¿No? A los Dragones Supongo ¿No? Como en todo Nivel Hay su jefe ¿No? En todo Nivel Hay jefe De 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 Cuidado Cuidado Mumbo Cuidado Mumbo Se mata Ahí A ver Au 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 Debe morir El Mumbo Bueno Al menos Llegamos más rápido A la casita ¿No? A ver A ver ¿Cuántas veces Hemos muerto? No En verdad Totales no irá ¿No? A ver Un momento Voy a mirar Los locos Se va a pausar Un momento El stream Pero voy a mirar Los locos Un momento A ver Un momento Otro No 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 ¡Suscríbete! Primero en el minifuego de los lobos, toque conseguir 60 puntos. No, o sea, no, voy a congelar a todos los calamares en la laguna. En la laguna. Ok, no toca hacer. Me lo pudieron haber dicho hace 10.000 años, supongo, ¿no? Va, ojalá en Banjo Tree se solucione el problema. No, mentiras, no, ojalá haya Banjo Tree. ¿Qué es eso? El audio está atrasado, el audio está atrasado con la grabación. Está atrasado con la grabación, está el audio. Está muy atrasado. Está atrasado. A ver, uy, espérate, me cayó un coso, me cayó un meteorito. A ver, me va a cubrir. Me morí, pero bueno, a ver. A ver, uy, espérate, me cayó un coso. Voy a desconectar el micro. ¡Oh, espérate, me cayó un coso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que hacemos aquí, no hay nada Podemos saltar por acá Ah, enviado otro Jinjo Ah, es un Minjo Ah, es para acá, sube Ok Ok, ahora si nos vamos, es crítico Ok, podemos hacer esto, ¿no? Creo que tenemos que ser grandes para eso, ok Podemos romper el vidrio gigante Ok, vamos Vamos a ver Vamos a buscar el A ver, vamos a buscar el coso Por acá era, ¿no? A ver, ¿podemos ir por la orilla? No Cuidado que Que me muero, tío No hay un Un pance por aquí, ¿no? De pronto hay que quitarme la vida, mi amigo Por allá Dos de vida, ok Salta Salta No, por una Por una Casi llegamos, estábamos ahí Ok No, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí Sí, 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 sí Ya Ya A ver Don No 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 A ver Es que yo quiero la guía Yo quiero la guía Ah, mira Acá están los interruptores de los trenes Eh, preguntas habituales Ah, ya Movimientos que aprendes Ah, mira Planeo Solo falta planeo Ya Y planeo, ¿dónde lo obtengo? La parte de la Gruta del carávalo Ok Ya Eh Empieza este puzzle Ah, mira Hay partido Pulsando interruptores Interior del vulcán Iglu de bogey Bueno, ya tenemos uno Ya tenemos otro Ok, ahí tenemos que Pulsar los interruptores Oh Bueno, Globus ya está Aparte Parte ardiente A ver Y parte lado A ver Transformarse en bola nieve No debe salir Al bazar Pegarte a la derecha Ok Ok Se supone que es acá Cerca Ya Ok Entonces nos vamos a quitar Más vida Wow Ok Quítate vida Ya Ah, mira Podemos subir por acá Ah, claro Pues ya éramos pequeños No 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 A ver 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 bolita Uf, cuidado Ya podemos apretar esto A ver A ver A ver A ver Nos falta uno de vida Nos falta uno de vida A ver si sube 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 Ahí está Ya, salta Salta Ya Ahí está Estación Picos 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 Puebla Ya Parte de la Ya está abierta Ya 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 Y el tren Lo habíamos dejado En Industrias Grunti Cierto Si Ok Como la pregunta Es como hacemos Lo de De la Falta A ver A ver A ver A ver Si ya fuimos No Podemos ir Como grandes Como grandes Podemos ir Pero Pero da igual Hoy Podemos Pegarle Al Ok Ya fuimos Podemos pegarle Al amiguito De De Yeti No Al Al pie grande Al pie grande ¿Dónde está Ese pie grande? Ah mira Está por acá Ya Estamos bien Estamos bien Estamos bien No ¿Cómo conseguimos Ese ninja? Sigue 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 No te rindas No te rindas No te rindas Lo agarramos Por fin La familia Los ninja verdes Está completa Eh ¿Les gustaría Que tuvieras Bueno Ya tenemos Despachado En los pisotones No Estoy muy orgulloso De mi Enormir Bien Ya Uy Me pegó Bueno No podemos Hacer nada Creo que no podemos Hacer nada más Con la bola de nieve Ah no Ah no Si podemos Solo Solo que no sabemos Por allá A ver Por acá Por acá Ya ¿Qué es eso? Ah es otro Amiguito De esos A ver Es que no No puedo saltar ¿Cómo llegamos Arriba Será que Podemos Teletransportarnos Como Como este Amiguito A ver A ver Vamos Vamos a dejarlo En uno Literal A ver A ver Toon Toon Y Toon A ver Para ver Si puedo Pasar A ver Ya Ahora No tengo ni idea Aquí O sea A ver Espérate 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 Ah mira Ya Ya me acuerdo Si tú Date sobre la plataforma Y pulsar Ya Ya Aparte Ardiente No No se arruina ¿No? Hola Una bola de nieve No Me matan Todos Porque Me matan Es zona De parkour Literal Vamos a Nos morimos Ya Vamos Vamos a ¿Verdonde? Vamos a A Vamos a A A Destransformar Ah Era Destransformarnos Ya Ah Mira Para Ya Entramos Y nos Destransformamos Para Activar El otro Switch E ir A la Estación O sea Toca Y La Industria Grumpy E ir A la Estación De De Tren Entonces Espérate A ver Escucha Ya ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? A ver No Sigue Escuchando Se ve Ah Pero Espera Que Vamos A la Gruta Del Caramano Como Casu Toca Primero Ir A la Gruta Del Caramano Ya Que Estamos Pero Espérate Espérate Uy A ver Ah no Nos podemos Separar Aquí Mismo Ok Nos Separamos Kazui Tenemos Tres De Vida Ahora Si Nos Vamos Vamos Rápido Ya Entra Por acá Creo Que acá Se puede Aprender El Cos Aunque No 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 Observe Mucho A ver Vamos A explorar También Los Cristales Nos Molestan Ahí está Ya No hay Nada más Que hacer A ver Siguiente Siguiente A ver Solo Solo Está Eso Ya Uy Espérate Ahora Si A ver Ah Salta Uy Espérate Ya No Tengo Vida Me Me caí Me caí No Que me pasaba Me caí Me caí A ver Vamos 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 A ver Rompemos Aca Saltamos Ya Vamos Vamos Aceptar Cuidado Ya Aquí vamos En Teleport ¿Qué es esto? Ya nos podemos Teleportar Con Con Solo Banjo A ver Igual ¿Qué hay por acá? A ver ¿Qué? A ver A ver Espérate Por un nuevo Ah La clave Por allá Debe ver Algo Supone que No hay Entonces Aprende Aca Uy Pero si le pegué Pero ¿De dónde Aparecen Todos Estos? A ver Vamos A girar La cámara De pronto Es que Se aprende Aca O sea A ver Ah Ya 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 Me tengo que volver Ya A ver Ahí le puse Ya Ya Saltamos Acá Acá Deber Unos Piquitos Como siempre No le apunto Nada Granadas Ya No creo Que tengamos Suficientes Dos Granadas Ah Bueno Cayeron Los dos Y El último Ah No No Hacía Falta Más Entonces Me puedo Ir por Acá Hacer Parkour Con Kazui Es Es complicado Un poco complicado Un poco complicado Porque Kazui Va muy Muy rápido Entonces no Me parece un poco complicado A ver Nos vamos rápido O sea Nos vamos con Con Banjo Y nos separamos En la cueva O sea Quiero hacer Parkour Con Banjo Primero Para agarrar Las 20 De la clave Sol Y ya Espérate También nos faltan Cinco notas Que no sé Donde Estén No sé Vamos Vamos A ver A ver Salto A ver Salto Aca Salto Ya Igual Tenemos Plataforma De Teletransportación Así que No importa Mucho Uy Resbalo Cierto Que los mundos De hielo Resbalo Ya Se me Olvidaba Es más Nunca Lo noté Uy Yo creo Que es Aprendiendo Lo de Cazoo Si A ver Primero Observemos Que hay Por aca Que hay Por aca A ver De pronto Solo está El movimiento Bueno Más Rápido Ah Mira Hay Una parte De zona Volcánica Y otra De zona Glaciar Ah Bueno Tenemos Un Aro Oye Vamos Bien Vamos Bien Es Es decir Que vamos Bien Solo No hemos Necesitado Guía Para Para eso O sea Para todo Para casi Todo Y bueno Me gusta Ya Ya Entonces vamos Por aca Vamos 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 Entonces nos toca Separarlos No Uy Aquí hay otro Coso No Estoy Loco Estoy Loco No No Se No Se Si Estoy Loco Espera Con huevo Granada Se puede Abrir No Se Yo Confío No Si Lo apunto Bien Si No Intentémoslo Con otro Después A ver Si muero Reaparezco Aca Que acaba De pasar Un Me Muerto A ver Llevamos Una hora Streameando Me parece bien Obviamente Vamos a estar Más Porque es Más Temprano Ya Me Me Estoy Enganchando No estoy Cansado Estoy Enganchado Estoy Enganchado Ya Pasé A ver Que dice Nuestro amigo Gogol A ver Terectones Ahora Con el oso Gordo No cargarás Sin problemas Y el cielo Planeerás Salto alto Y entonces Allá Rompan filas Ya tenemos Todos los movimientos Ah Mira Podemos Hacer Esto A una Pagna Chito No Toca Volver A subir No Ah no Por acá No Oiga O bueno Al menos Podemos Medio Volar No Planear Terectones Subir Por acá No A ver A ver A ver Espérate A ver A ver Si funciona Ah mira Acabó Otro Teletransportador ¿Por qué no lo vi? Ah no Me puedo salir Transportar Y Cuidado Caramba No Acá está A ver Hola Bonju No Todavía no Uy Cuidado Pero Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Se lo juro Que estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Acabo de ver Literalmente Como el directo Tiene un poco De delay El directo Tiene un poco De delay Acabo de verlo Ya A ver Me acabo de caer Ok Esta vez Hagámoslo bien Oh No Me pasé Eso es demasiado Rápido A ver Ok Ya Ok Y puedo atacar En el aire Ok Ok Entonces tengo que saltar Así Ya Listo Ya tenemos Solo nos saltan Cinco notas Banjo 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 Tango Banjo Nah Vámonos Banjo A ver Vamos a la parte oscura A la parte Bueno Ya sabemos Volar Bueno Volar Si Volar Podría Si Podría Si Se Que Volar Podría Si Se Que Volar Me encanta Se Movimiento Podría Si Se Que Volar Ay Pero Se Me Olvido La Página De Cheeto Espérate Uy Uy Me Salvé El Coyote Taño A ver Saltada Subimos Ah Yo soy un jugador Profesional De Banjo De Banjo De Banjo Kazoo De Banjo Profesional Soy Yo Soy un jugador Profesional Para nada Uso guía Para nada Uso guía En los últimos Diez mil Mundos A ver Este no ha usado Tanto guía Este si Este es que Este me Siento que me gusta Más Los otros Son demasiado Lardintosos Si tampoco Es que hay Muchas cosas A ver Painachito A ver Ya No hay nada más ¿No? No Una A ver No sé si hacerlo A ver Ahí estamos Ya Ahí llegamos Vaya Un pequeño bebé De alguien Mami Ni me mires Niño Tengo Tengo frío Mami Papi No gusta el frío Planeta terrícola A ver Debo que tengo que hacer esto Espérate Ya No Uy Pero déjame Déjame hacer eso Pero déjame A ver Si me dejas Ah Ahora sí ¿No? Ahora sí Ya Ahí se calienta Fantástico Yo Yo Ahora Felicito Estaba Volver a casa Y Vuelve a casa Ahora Eh Ya Ya me acordé Ya me acordé No No creo Que me haya acordado De cómo planear Ahí ya Tenemos Los movimientos Pense A ver Partelada A ver También tengo que buscar ¿Saben qué? Eh A ver No No Era en Isla de las Brujas De Ayunjo A ver Eh Ah ya Ya Entonces vamos a Toca abrir la parte De fuego Que ya Que ya hemos Hecho muy Mucha Mucha cosa Mucha Ya hemos hecho Mucha Mucha recocha A ver Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido A ver Todavía Solo nos faltan Dos Dos O sea Dos Dos ¿Qué? ¿Qué te estaba diciendo? No Que nos faltan Tertiente Tertiente Sí Superior O inferior Superior Sí Superior Mira superior Uy Cuidado con la mano Uy X No Uy Bueno Al menos No pasó nada ¿No? No pasó nada Se resiste A ver Vamos bien Yo diría que Que en lo normal Vamos bien Que en lo normal Vamos bien Uy Se le salió Espera Ya Se le había salido Del El Cosa A ver Pero el dragón Que está Como medio Loco ¿No? Las bolas Del dragón A ver Pero Se me olvida Va a separar Va a curarme A ver No va a curar Tengo que curarse Se cura lentamente Pero se cura Al fin Ya Nos faltó Uno Pero bueno Ajá Lo sabía Manuela Manuela Uy ¿Cómo me agarró Si no ni siquiera Me tocó? Esta mano Está muy chetada A ver Por acá Cuidado Ya Sube Sube Espérate ¿Caso era por acá? Ah Estación Espérate ¿Qué? Se supone Que era por acá Ah Después de pronto Es por acá ¿No? A ver Otra entrada A ver Me voy a matar Bueno Igual ya estamos Ahí ¿No? A ver ¿Qué? A ver Eh Bueno Eh Cuidado Espérate 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 Que me escribieron Espérate Que me escribieron Eh Espérate A ver Espérate 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 Entonces Espérate 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 Quindi No, es que me preguntaron Me preguntaron de dónde era la cerveza de águila Esta es España España, tío, como siempre los españoles Con el oro hicieron el águila y por eso se les perdió el oro Por eso no lo devuelven A ver, a ver, a ver Por eso no devuelven el oro porque se les perdió Se les perdió Se lo hicieron cerveza y se les perdió Bueno, vamos A ver, ¿dónde era? A ver Por eso no nos vamos rápido Ah, mira, acá está, justo acá Bajamos, bajamos Boom Ya Ya está abierta la estación Ay, mira, ahí está Gobi Toca enfriar el tren Espérate No, algo había acá No podemos ir ¿Cómo lanzamos eso? Ok, hay dos switches Ok, acá Coliseo de fútbol Podemos escalar esto Uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Ok, ya sé cómo hacerlo Cuando se acerque Pa' abajo No, no, no No lo hicimos A ver Ay, arriba ¿Qué tanto interesa? Mysterio ¿No lo podemos pegar? Yo luchando por Sí, sí le podemos pegar Los huevos granadas Son lo mejor que existen En este mueble A ver Al otro peguémosle A ver ¿Qué? ¿De dónde? Ah, reapareció Reapareció A ver Entonces Vamos a A industrias ¿No? Vamos a industrias Vamos a industrias Uy, pero espera Ah, sí Supuestamente A ver ¿Cómo obtener? Supuesta Espera Es que también quiero Canjear la llave de hielo Pero bueno Dice que se llega Desde la mina De un arranco brillante Así que Meseta Entonces, espérate Menos malo Y si tenemos ¿Cómo? Mis búsquedas ¿Cómo conseguir excremento en Lego? ¿Cómo conseguir? Es que yo siempre busco ¿Cómo conseguir? ¿Cómo conseguir? ¿Cómo conseguir excremento en Lego Fortnite? Ah, ya me acordé Es que yo estaba jugando Lego Fortnite Y no sabía cómo conseguir fertilizante Entonces Entonces lo único que hice fue buscar, ¿no? Y era agarrar los animales Y esperar que Darles de comer Y esperar Que den su caca Y conseguir Y conseguir la Ya De hielo En Terraria No En One, two, three Ahí está Sí, pero Sí, pero ¿Cómo? A ver ¿Qué pasa? No A ver A ver ¿Qué pasa? 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 Ok, sigo ahí Hola, sigo ahí Sí, sigo ahí No sé qué pasó No sé qué pasó Sino que me maté Me, me, literalmente me maté O sea, me, se me, se me cayó el control Entonces yo, yo diría, o sea, ya llevamos, o sea, como mis directos Durán un poquito, o sea, duran un poquito Yo, yo diría que recogemos la llave y nos vamos Uff, volvimos a casa Entonces se supone que es por acá, ¿no? Ajá, ya me acordé Después de, después de esto ya nos vamos Ya, ya nos vamos ¿Para qué más? ¿Para qué más? Se me cayó el control feo Sí Vamos rápido, ¿no? ¿Dónde estaba el lago? ¡Ay, cuidado! A ver, bueno, igual ya no somos los mismos Cosos de antes Es por acá, ¿no? Igual ya había, había pad de teleportación Se supone que es por acá, ¿no? No, no, no es por acá Estoy 0% seguro Bueno, cambio de opinión Sí era por acá, pero tampoco era por acá O sea, no era por acá, pero Pero sí era por acá, ¿sí me entienden? Quiere por, sí era por acá Pero, pero Pero por otra, era otra ruta Era otra ruta, joder A ver No, na, 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 na Es que soy malo con Con, con el Con el coso este de Kazuya A ver, ahí abrimos, ¿no? A ver, vuelve a Banjo A ver, vuelve a Banjo A ver, ahí Entramos La laguna A picos fuegolados Ok Ah, mira, mira, mira Ya estamos en la llave A ver A ver Abrete Esto, esto, esto Han pasado 20 años A ver ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? A ver Uno Dos Tres Vea ¿Esto qué es? Un globo Un globo Un globo Ok Wow Has conseguido el legendario Mega globo Pero amiguito Que tiene poderes mágicos especiales Pero amiguito ¿Qué? Amiguito Es un globo Es un globo normal Común y corriente No es legendario Ni nada de eso Es legendario Es absolutamente normal Aunque de pronto Uf Aunque de pronto Será En la casa de Wumba De donde En la casa de Wumba De Al lado del Brujemundo Había algo Vamos a ir para allá Y ya cortamos directo A ver Un puto globo Señores No ¿Hacia dónde va a ir Este mundo? Ya desde los 2000 Ya eran tacaños Los de Microsoft Desde el 2008 Que sucedió Bueno No Perdón Desde el 2000 Porque Ellos habían Hecho una Un stop and swap Ahí todo raro Pero no Desde el 2000 Siendo tacaños Antes de que los comprara Microsoft A ver Nos devolvemos ¿Por dónde era? Ah También También podemos aprovechar A recoger un ring ¿O no? Que Que había por acá Estoy loco Ah mira Ya Ah no No podemos ir Nada Perdón A ver Salto Salto A ver A ver Vamos por acá Salto Ok Ah un Jiggy Por fin Un Jiggy Del Un Jiggy Pensé que era un Jiggy Bueno Ya tenemos un Jiggy De acá No vamos a completar más ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea Solo vinimos por la llave Hielo Pero bueno Al menos tenemos otro Jiggy Uno Ya tenemos Ya 60 ¿No? Bueno Mañana Mañana O más tarde Más tarde Seguiremos Seguiremos Sí Con más De Banjo Y Entonces nos vemos Entonces nos vemos Espérate Espérate La despedida Ah no Primero toca verla Toca ver Lo de Lo de pinar En pinar En pinar Ok 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 A ver Ahí está Entra Listo Salimos Ahora sí Vamos a pinar Vamos a pata Vamos a pata Si no me encuentro El teletransportador Ya vamos a pata Aquí está Aquí está A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenemos El Mega Globo Supuestamente Vea Esta es la choza De De Umba O sea Que me den plata O algo Ha sido el primero En descubrir El Mega Globo A ver ¿Qué pasó? Va a estar de Umba Yo muy sorprendida Tú tener legendario Mega Globo Wow Querer dar a Umba Bueno Claro Lo tiraré dentro Se va a gastar Bueno Veinte años Con la Con la llave Ahí está Mega Globo Magia preparada Saltar Una transformación Sabía Lo sabía A ver ¿Qué nos va a transformar? Ya estoy preparado Para todo Uy Se va Se muere Se muere Wow Nos transforma En Banjo Wow Nos transforma En oso ¿Cómo va a llamar A esto dragón? ¿Pero qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué? Kazui se volvió Un dragón De quemar Muchos enemigos Quizás deberías Probar algo nuevo Oh no Ya está Con otro Los desafíos Perdidos De SJ ¿Qué es eso? Primero un dragón Y ahora esto Debe ser Para baches Y capchi Y baches Ah esto A ver Tenemos huevos infinitos ¿No? A ver ¿Y podemos pegar? O sea Si hacemos el Rap Tap Tap Echa fuego Uh Vea esto Vea esto A ver A ver Hola Ah no Lo maté Lo maté Lo maté con un Probablemente A ver A ver A ver A ver Ey amiguito Amiguito Uah Uy La esquivó Si bien La esquivó Bueno Dos por una Bueno ¿Se cambia la imagen? O sea Si no No se cambia Bueno Yo lo dejo Por acá Mañana Más tarde Nos vemos Con más Banjo Por ahí Mañana Pasado Lo estaremos animando Y sin nada más que decir Nos vemos En otro momento De la vida Adiós